Sonora es un estado fuerte, sólido y con futuro, que se pondrá de moda para que empresarios nacionales e internacionales encuentren las condiciones para invertir, afirmó el gobernador Guillermo Padrés Elías al inaugurar la XXV Conferencia Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria. Muestra de los buenos resultados del trabajo gubernamental, agregó, es la creación de 4.527 nuevos empleos durante el mes de abril. La generación de nuevas fuentes de trabajo es motivo de gran orgullo, porque significa que nuevas empresas toman la decisión de llegar a Sonora. Con esto, el estado se coloca en noveno lugar nacional en generación de empleos y en el mes de abril se colocó en segundo lugar nacional en cuanto a la facilidad en creación de empleos. Durante su participación en el evento organizado, en coordinación por los tres niveles de gobierno con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el mandatario resaltó la importancia de este tipo de foros para generar más empleo, desarrollo, crecimiento y bienestar para el estado de Sonora. El mandatario destacó, además, que el gobierno del estado ha realizado avances importantes en lo que respecta a la rapidez en la tramitología para dar más competitividad a la entidad. La ceremonia de inauguración de la conferencia estuvo encabezada por Guillermo Pedrés Elías, gobernador de Sonora, y Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo, quienes estuvieron acompañados en el presidio por Alfonso Carballo Pérez, titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Max Gutiérrez Cohen, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y Moisés Gómez Reina, secretario de Economía de Sonora.